En el día de hoy estoy muy contento porque estoy recibiendo la visita de mi gran amigo Toniel Zapata de la Superior Estéreo, tremendo sabor que hay allá en la Superior Estéreo. Les saluda Chucho Nucira y estoy invitándolo para que pasen unas tremendas y sabrosas fiestas de Navidad y Año Nuevo. No sé si ustedes se acuerdan de todas estas canciones que yo cantaba con la orquesta Los Tupamaros, Fruco y Susteso, bueno, con tantas orquestas que se cantaron, gracias a Dios. Pero te voy a cantar esto que dice así, solo estoy en mi habitación. Otro que dice, de todas, de todas, sin, sin, de todas formas, Chacuncha es un ritmo. Y una salsita que dice, ella me dice que yo tengo otra mujer y yo le digo que no. Y yo le digo que ya tiene otro hombre y amarilla se pone. Para mi gente de la Superior Estéreo, para mi hermanito Otto, bendecido y un feliz año lleno de muchos éxitos. Gracias. La Superior Estéreo les acompaña con mucho amor y alegría en esta Navidad. Gracias. La Superior Estéreo les acompaña con mucho amor y alegría en esta Navidad. Gracias.